Bueno, buen día compañeros. Como saben, estamos todos un poco preocupados por la situación actual, pero convencidos que la unión hace la fuerza, así que acá hay compañeros de todos los sectores del centro de estudiantes, todos avalando la toma. Como saben, es lamentable el estado de las aulas, de los baños, el sueldo de los profesores, pero por sobre todo lo que estamos pidiendo es que se le dé un lugar un poco más importante al centro de estudiantes. Te llamaron ayer, te dejaron un mensaje, no me acuerdo bien, Sergio creo. Sergio, sí. Tenemos que construir lazos de cara a la negociación que viene. No es de buen gusto dejar el teléfono fijo a tus amantes. Yo no le di nada a nadie, además ese teléfono no es mío. Disculpame, pero yo lo que creo es en destruir, no en construir lazos. Lo que estáis es pidiendo un pedazo en la torta, como un permiso para existir, ¿entendés? Yo lo que digo es que hay que saber negociar. Además si querés que te devuelvas a computadora de mierda, te conviene no pelearte conmigo. Es mía, por eso te la pido. No quiero pelear, si querés vení a casa y lo hablamos esta noche con calma. Vos lo que querés es transar, eso es lo que querés. Tenemos que ser firmes a nuestra palabra. ¿Qué? ¿Querés volver, no? ¿Sabés qué pienso yo de eso? ¿Querés saber? No, no quiero. No hay que arrepentirse. Cuando uno toma una decisión hay que ir adelante, venga lo que venga. Aunque no nos guste. Hay que sostener. El compañero tiene razón y lo expuso muy bien. No a la negociación. No hay que detenerse. Claro.